El accidente registrado en Cisneros con la caída de un árbol sobre cinco viviendas solo causó por fortuna pérdidas materiales. El credo, un árbol de aproximadamente unos 15, 18 metros, se cayó sobre cinco viviendas, afectándola directamente, incluso causando pérdida total a tres de estas mismas. Por fortuna no tuvimos ninguna pérdida o ninguna lesión a una de las personas que lamentar. No solo afectó a estas viviendas, como les repito, fueron cinco viviendas, tres pérdidas total, sino que también afectó a las líneas de alta tensión de la EXA, ya hablamos con personal de ellos, para que hicieran la remoción de las cuerdas. Según las investigaciones que se realizó por parte del CLOPAD, en conjunto con la Autoridad Ambiental, se requiere de la tala de otros árboles, que representan un eminente peligro. Unas recomendaciones, y es que muchos de estos árboles tienden a caerse, o van a caerse en estos días si no tomamos las medidas. Ya estamos coordinando con la CBC para que ellos tomen las medidas pertinentes, talarlos o hacerles una poda, lo que corresponda con estos, para evitar que un fenómeno de estas características se nos vuelva a presentar en el sector. Las tres familias afectadas por pérdida total de su vivienda se encuentran contando con la ayuda de sus familiares, quienes le dan la vivienda, mientras la Administración Distrital entrega las ayudas que dicta la norma ante este tipo de casos. ¡Gracias! ¡Gracias!